En la línea telefónica, Álvaro Rutiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Álvaro, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Un saludo a Enrique, al otro Raúl. Un gusto estar en su programa, como siempre, aquí a la orden. Gracias, gracias, Álvaro. Oye, Álvaro, ¿cuál es la postura de la asociación en torno a esta situación que se presenta? Bueno, pues ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones, ¿no? Nuestra postura, por supuesto, en un desacuerdo total. Recuerden que esto, en algún momento antes de que empezara esta pandemia, hubo manifestaciones por parte de los jugadores, por supuesto, porque no estábamos de acuerdo en lo que se estaba pretendiendo hacer en esa circunstancia. Yo tuve un par de reuniones con Enrique Bonilla, el presidente, en lo cual le expresé que no estábamos de acuerdo, lo que se tendrán que buscar alternativas, precisamente para que no se pudiera venir esto, y por supuesto, para no quitarle la fuente de empleo a los jugadores, ¿no? Esa es una realidad. En nuestra postura no estamos en ningún acuerdo. Creo que hoy ustedes lo han visto en redes sociales, lo han visto en entrevistas, todos los jugadores, las familias, las esposas, los hijos, y bueno, al final todos estamos en un desacuerdo total de la forma, y lo peor que es, no era el momento, me parece, no era el momento ni la forma de hacer este cambio, ¿no?, que se quiere hacer, porque al final del día, creo que hoy se tendrá que mandar un mensaje diferente a la sociedad, a la afición, de solidaridad, de tratar de buscar sentido común, como lo hicimos con Primera División, ¿no?, que todos los jugadores llegaron a acuerdo con sus clubes para una parte de su suelo se lo pudieran pagar en otra ocasión, para que no se fuera esto más grande, ¿me explico? Entonces, hoy creo que, y te lo digo en general, hoy creo que tocaron una parte muy sensible, hoy tocaron una parte sagrada, que es el futbolista, tocaron una parte muy sagrada, que es al aficionado, ¿no?, al aficionado que siempre está esperando los partidos o cerrando de esto, entonces creo que hoy la realidad, todavía tenemos por ahí una velita encendida en estas mesas de trabajo, que en teoría nos van a invitar, y buscar que esto no se acabe, ¿no?, que se busquen alternativas, sí, entendiendo en el tema económico, pero que entiendan también la parte deportiva y la parte humana, ¿no?, que al final del día, pues bueno, basta un botón con ver todos los comentarios y todo lo que pensamos los futbolistas. Álvaro, buenas tardes, con muchísimo gusto, pero ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, creo que la gran mayoría de la gente, menos aquellos que tomaron esta decisión, estamos en contra, pero ¿qué se puede hacer? Porque parece que ya es cosa juzgada, ya salió Enrique Bonilla dando una serie de liñamientos de lo que va a ocurrir, o sea, ¿hay algo que todavía se puede hacer? Porque parece que el último clavo en el ataúd ya se puso. Mira, en teoría, lo han visto, no fue una decisión unánime, aunque lo hayan dicho que fue una decisión, ustedes ya saben perfectamente que no fue unánime, entonces al final del día se van a hacer mesas de trabajo, por lo que tenemos entendido, precisamente para buscar qué es lo que se va a hacer, qué alternativas va a haber hacia esto. Vuelvo a insistir, hablando con los futbolistas, no queremos que se quite nada, por supuesto, ¿no?, pero sí queremos, por lo menos, que haya algunas alternativas para que no pierdan estas fuentes de empleo los jugadores. Nosotros queremos que siga habiendo, y eso yo creo que es una parte esencial, y eso ni siquiera está a discusión en el tema de un ascenso y un descenso, es lo que origina la competencia, lo que ayuda a las grandes divisiones, a los grandes ligas en el mundo, y no se debe de quitar. Nosotros como asociación, y lo hablo por en general con todos los jugadores, vamos a pelear hasta el final, donde tengamos que pelear, porque es importantísimo que se mantenga eso. Yo estoy seguro que si se van a formar estas mesas con gente de primera división, con directivos de primera división, directivos del ascenso y los jugadores, creo que se tiene que llegar a un acuerdo de buscar precisamente que no se vaya a hacer, que no se quite esta parte, llegar a acuerdos o alternativas que ayuden, ayuden a todo esto que está pasando. La realidad es que hoy nosotros lo sacamos de nuestro comunicado, hoy estamos tocando fondo hacia esa realidad que estamos viviendo en Ricto. Álvaro, ¿cómo estás? Raúl Eduardo Orbañanos, buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente Raúl, buenas tardes. Oye, si tomamos en cuenta que en primera división un 40-45% son jugadores extranjeros, y si agregamos a esto que un grupo muy pequeño de directivos decidió eliminar con una división que era un escaparate y un escape para muchos jugadores mexicanos, ya no existe la división de ascenso, muy pocos jugadores mexicanos en la primera división. De verdad, creo que es un atentado contra el futbolista nacional, y creo que la única fuerza, lo que va a ser más fuerte, lo que podría hacer es el jugador. Está en sus manos 100% poder ayudar al futbolista mexicano. Sí, Raúl, estoy en total acuerdo contigo. Esto que está pasando deportivamente, por donde le busques, no tiene ninguna razón de ser. Ninguna razón de ser. Y podemos ahorita platicar una hora que te puedan decir para qué va a servir esta nueva división, cómo va a servir esta división, pero hay un universo arriba de 23 años que se perdería, y tienes toda la razón. No hay manera de que se tenga que hacer. Hoy, nosotros, desde que nació hace tres años esta asociación, precisamente hoy ustedes se enteran, porque hoy los jugadores levantan la voz, hoy los jugadores siguen luchando, hoy estamos con el tema del pacto que ya se quitó, hoy estamos haciendo muchas cosas muy importantes, y lo que sí quiero, y eso también lo pusimos en nuestro comunicado, y lo hemos estado en diferentes, hablándole en diferentes entrevistas, la realidad es que hoy se adelantó algo que pretendíamos y que estábamos trabajando, que es un convenio colectivo. A ver, ahí está Enrique, que él conoce perfectamente el NFL, y que bueno, está año luz de todos, pero me pongo más al nivel de la MLS, en el tema de los jugadores. Se tiene que buscar un convenio colectivo donde se tengan salarios base, se tenga mejor protección, donde se tenga voz y voto, por supuesto, e incluyendo a la femenil, que también son parte de la asociación. Indudablemente creo que hoy se hace todo esto también porque el jugador levanta la voz, esa es una realidad. Hoy creo que los tiempos han cambiado, y como bien lo dices, no sé si son cuatro o cinco presidentes o los que iniciaron con esta idea, pero la realidad es que hoy está dividido, y creo que nunca en la historia del fútbol había estado tan dividido, porque es algo que ni siquiera tenemos las bases, ni siquiera sabemos cómo va a ser, no sé si ustedes sepan, nadie sabemos realmente, y hay unos esbozos, pero la realidad es que ni siquiera sabemos qué va a ser. Entonces todo se enfoca a un tema económico, y me parece perfecto que ellos ponen el dinero, ellos ponen ciertas reglas, está bien porque al final arriesgan su dinero. El problema de esto es que se les olvidó la parte más importante, que es el futbolista. Entonces creo que si conjuntamente, como en la historia nunca se ha tomado realmente en cuenta al protagonista principal, hoy me parece que lo estamos padeciendo. Y hoy parece que tenemos una liga endeble, hoy estamos dando una muestra a nivel mundial, y la realidad es que el más vulnerado que es el futbolista no es tomado en cuenta, eso es una realidad. Entonces esperemos que con esto que se va a hacer, y esto va a ser un frente común, y eso lo tengo que decir, hoy se exige a todos los jugadores empezar, que ya tenemos un borrador ahí, de empezar a buscar el convenio colectivo, por supuesto un convenio colectivo adaptado a nuestro fútbol y a nuestro país, porque son legislaciones diferentes, pero por supuesto que ya se tiene que hacer. Hoy me parece que hemos dejado, o no se tiene algo más firme, esta asociación tiene tres años trabajando muy bien, pero hoy nos tenemos que adelantar, y estamos sufriendo los estragos de muchas, muchas generaciones, que nunca, nunca se pudo hacer algo realmente fuerte, y hoy recién lo estamos comenzando, y es una pena ver que en Argentina, en Chile, en Uruguay, y en esos lugares tengan un fuerte, un sindicato o una asociación muy fuerte, entonces hoy estamos haciendo un frente común, y la solución, y para la protección de los jugadores, es tener un convenio colectivo, no hay otra manera. Nos queda claro la postura de la asociación, y lo que viene para el futuro, yo en todo esto que he oído, casi no he escuchado, si alguien tiene certeza, Álvaro, de cuál es la postura de FIFA, porque yo hace algunos meses, leí por ahí cuando empezaron los rumores, y todo esto que se hacía, que FIFA no estaba de acuerdo, ¿tú sabes cuál es la postura de FIFA? Mira, no te puedo decir porque, la postura de FIFA, porque yo no, no pertenezco, más bien nosotros pertenecemos a FIT, pero acuérdense que las asociaciones de sindicatos, FIT PRO es la, digamos, lo que es FIFA de los clubes, o más bien de las federaciones, FIT PRO es de los sindicatos, yo te puedo decir que nadie está en contra, digo, todos están en contra, o sea, no hay una sola voz que diga que está a favor, vuelvo a insistir, Raúl, en esto no, yo creo que no hay, no, no hay una, no hay algo que me digas que es favorable, y vuelvo a insistir, yo creo que hoy se toca a fondo, hoy se toca a fondo, si realmente estas mesas que van a, que se van a implementar, siguen, se hace lo que ellos quieren hacer, la realidad es que hoy, creo que le vamos a hacer un daño, y creo que muy fuerte al fútbol mexicano, y por supuesto, pues se tiene que tocar en temas internacionales, se tendrá que tocar, eso es indudable, ¿no? Pero, pero la realidad es que hoy, lo que estamos viviendo, vuelvo a insistir, no tiene una razón de ser, en, en la parte deportiva, y por supuesto, mucho menos en lo humano. Álvaro, tú has hecho una labor encomiable, porque en realidad es, es muy, muy difícil la posición, en la que se encuentran, sin tener esa solidez, esa fuerza de sindicatos, de futbolistas, en España, en Argentina, en muchos otros lugares, en los deportes, en Estados Unidos, que mencionabas hace unos momentos, porque, bueno, la liga misma tampoco les ha dado, esa, esa fortaleza, y también a lo largo de los años, hemos visto, a jugadores ya consolidados, que, pues ya no se quieren meter en problemas, y aquellos que son jóvenes, pues tampoco quieren ser tachados, o marcados, inclusive hasta de grillos, con una carrera por delante, y tampoco se quieren involucrar demasiado, pero, ha ido, creo que lentamente avanzando, la asociación de futbolistas mexicanos, que, asociación no quiere decir, o sindicato no quiere decir, necesariamente huelga, o sea, yo creo que quiere decir, también, el luchar por los intereses, del tiempo común, de los jugadores, fondos de pensión, muchas cosas, ¿cómo, cómo vamos en este momento, Álvaro, inclusive, en este instante, qué tanto apoyo, se ha recibido los jugadores, de primera división, con respecto a los jugadores, de la liga de ascenso, que hay que decirlo, o sea, este es un efecto dominó, porque no nada, se llevaron entre las patas, a la liga de ascenso, también a los de la, pues ya, vamos, sería la tercera, la cuarta, la quita, o sea, ya no tienen tampoco, a dónde ascender, mira, es correcto, lo que tú dices, hoy, estamos haciendo, digo, Raúl, no me dejará mentir, que durante todas las generaciones, en el fútbol, pues en algunas han intentado hacer, se ha dejado de hacer, porque no es fácil, concientizar a la gente, a los mismos directivos, te pongo un ejemplo, el MLS, cuando nace, invita a exjugadores, a hacer el sindicato, porque tú sabes que es obligación, en Estados Unidos, tener un sindicato, entonces, somos muy diferentes, acá pareciera, que sería su pecado, y a los futbolistas mexicanos, sobre todo los mexicanos, nos falta mucha conciencia, pero esta asociación, acuérdense con quién nació, nació con Rafa Márquez, con los Chicharitos, con los Guardados, con los Ochoa, al final, todos hemos puesto, de alguna manera, parte, para que esto vaya así, efectivamente, nos ha costado mucho trabajo convencer, muchos jugadores, lo toman en serio, otros jugadores, creen que nunca les va a pasar nada, pero, sí tengo que recalcar, algo, y la realidad de esto, es que vamos muy bien, son tres años, son tres años, que tiene esta asociación, y hemos logrado cosas muy importantes, y tenemos que seguir, trabajando y luchando, y hoy se nos presenta, un tema muy complicado, para todo mundo, pero, yo como te dije, tenemos que buscar un convenio colectivo, para verdaderamente, ya trabajar, de una manera más firme, si lo podemos llevar de esa manera, pero también los directivos, creo que hoy, se están dando cuenta, y muchos, se están dando cuenta, de la, de lo que, de la importancia, que debe de tener, que tengas una representación, de los jugadores, eso es algo indudable, y también, tengo que decirlo, que la gente que viene del extranjero, que hay muchísimos, no sé si Raúl, me decía ahorita, del porcentaje, que tiene extranjeros en México, todos en sus, en sus países sudamericanos, se unen a morir, y en el avión, cuando llegan a México, se les olvida, ¿por qué? Porque son países exportadores, y también lo tenemos que entender, son países, que lo que buscan, es salir de sus países, por tener unas mejores condiciones, de trabajo, mejores condiciones, de vida, pero, la realidad, es que también en México, no solamente son los mexicanos, también son los extranjeros, porque al final, también ellos viven de aquí, entonces, claro que existe una, 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 hoy estamos tratando de cambiar, verdaderamente, muchas, muchas costumbres, que creo que nos, hoy, hoy precisamente, pasan este tipo de cuestiones, es cuando volteas, oye, ¿por qué no teníamos, oye, espérate, si explico, si me entiendo, hoy es cuando nos ponemos a pensar todos, ¿por qué no, por qué no tuvimos, ya formalizado, una asociación, de hace 50 años? Hoy existe una asociación, y se le tiene que dar fuerza, y efectivamente, este, Enrique, no solamente tiene que ser, este, por parte de, de los jugadores, también de los mismos directivos, hoy se le tiene que dar fuerza, porque es una realidad, que necesita el fútbol mexicano, esa parte, si no, es imposible crecer, si vamos a estar por Twitter, si vamos a estar, este, viendo por un lado, por el otro, no vamos a crecer como liga, y creo que hoy, vuelvo a insistirlo, hoy tocamos fondo todos, en lo cual, digo, para muestra más un botón, lo que está pasando. Álvaro, yo, yo, yo creo que, la, sería muy importante, que los jugadores de primera división, y sobre todo, los pesos pesados, ahorita, se unieran, y como dices tú, no solo en redes sociales, realmente, que apoyaran al gremio, y que apoyaran al jugador, son los que creo, que deberían llevar la voz cantante, yo te preguntaría, en el tema legal, la asociación de futbolistas, puede hacer algo legalmente, para apoyar a aquellos, que se pueden quedar sin trabajo, si esto prospera. Claro, por supuesto, mira, de entrada, acuérdate que los jugadores tienen contratos, se les tienen que cumplir, si explico, si, si, a ver, si hay un jugador, que se le termina el contrato, el 30 de mayo, o el 30 de junio, pues se lo tienen que cumplir, y en el momento que se termine, pues no hay mucho que hacer, si me explico, ya le cumplieron su contrato, acuérdese, ahora, si tienes un año, o dos años de contrato, pues solamente, eso se puede todavía seguir luchando, a lo que, no sé si tu pregunta, tiene que ser más, con el tema de, de las fuentes de empleo, este, si quitas una, una división y todo, por supuesto que puede haber amparos, por supuesto que puede haber cosas, que sí puedan ayudar, a, a, a buscar, que todavía se puedan buscar, esas fuentes de empleo, claro que las hay, nosotros tenemos un grupo de abogados, jurídicamente, este, para, para tratar de, siempre ayudando al jugador, pero ahorita, ahorita me parece que, en estos temas, tenemos que primero ver, esas mesas, tenemos que ver, qué es lo que está pasando, y por supuesto, después buscar, este, entre todos, porque las decisiones no las tomo yo, las tomamos entre todos los jugadores, y también algo bien cierto, en esto te lo, te lo recalco un poquito, o te lo digo más bien, este Raúl, el tema de primera división, hoy, y lo tengo que decir, hoy hay jugadores, que los están amenazando, sus, sus mismos patrones, para que no saquen en sus redes sociales, no voy a meterme en temas, de, de, de dar nombres de, de clubes, pero por qué, porque son los que votaron, a favor de que se elimine, entonces, también me parece, que son cosas, que no suman, a esto, que tú no te puedas manifestar, es más, que puedas tener, ser solidario, con los jugadores, si me explico, entonces, de repente, es que no se manifiesta, no, 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 por eso mismo, hablo de un convenio colectivo, donde todo el mundo está de acuerdo, que se tiene que buscar ese convenio, y eso es un, es algo común, y es para todos, si me explico, entonces, también el entendido, que hay jugadores que cuidan arriba, dicen, oye, sabes que, es que si algo aquí, me, me puede perjudicar, y yo tengo familia, también es entendible, entonces, creo que aquí lo importante, es cómo vamos a, cómo buscamos ese frente común, para que verdaderamente, todos estemos en el mismo canal, y no tengamos, que si los de arriba apoyan, que si los de abajo, nunca hablaron, que si fulanito ahí está, que si el otro mejor de la selección, creo que nos falta esa cultura, nos falta, es una realidad, pero creo que vamos bien, y vamos en el camino, y vuelvo a insistir, aquí lo más importante, y seguir haciendo lo más importante, es el futbolista, para que podamos salir, todos, de la mejor manera, y ojalá, haya un mensaje, donde verdaderamente, todos nos podamos unir, los directivos, los jugadores, la afición, los medios de comunicación, y tratemos de salir de esta pandemia, para dar un mensaje de unidad, porque es lo que necesita, me parece, el fútbol mexicano, teniendo, todas las herramientas, que tiene el fútbol mexicano, teniendo, económicamente, siendo una de las más fuertes, me parece, que hoy estamos, tocando fondo, porque no parece, que estamos unidos, esa es una realidad, totalmente de acuerdo, Álvaro, muchísimas gracias, por tomar la llamada, un abrazo, y bueno, pues a seguir chambeando, no hay otra, no hay otra, muchas gracias a ustedes, igualmente, cuídense mucho, saludos, gracias, cuídate también, amén,